Efectuaron registros y patrullaron en busca de los responsables del crimen de su compañero. El amplio operativo policial al que se unieron las distintas unidades especializadas se desarrolló en los alrededores del Parque Centenario. El efectivo de la corporación fue asesinado en las primeras horas de este domingo, cuando sujetos le dispararon al interior de un microbus de la Ruta 29. Dos sujetos dieron muerte al señor agente Francisco Borja Pérez, José Francisco Borja Pérez, con ONI Institucional 27429, destacado temporalmente en el Departamento de Investigaciones de Soyapango. El policía fue llevado al hospital Amatepec, pero no alcanzó a recibir atención médica, ya que presentaba varias lesiones con arma de fuego. De acuerdo a datos de las autoridades, los asaltantes, supuestos miembros de pandillas, ya lo habían identificado. Fue producto del robo que se estaba dando en el interior, que se dio en el interior de este microbus por estos dos sujetos. Al llegar donde, a asaltarle al señor, al compañero agente, dicho sujeto ya lo conocían, diciéndole, vos sos policía, vos sos policía, y le asestaron varios disparos de arma de fuego. El amplio despliegue policial dejó como resultado la detención de aproximadamente 40 sospechosos. Las autoridades informaron también del decomiso de varias armas y droga. En el mismo procedimiento de retención de estos sujetos, hemos localizado un arma corta, una 9 milímetro, también hemos localizado una arma larga, que es una carabina 22, y también droga. En los posteriores minutos se hará el levantamiento de estas armas de fuego y la droga. Entre los sospechosos figuraba Juan Carlos Escobar Sánchez, a quien la policía le decomisó dos armas que no cuentan con el respectivo permiso. Una tretencia especial, la primera es una 22, es modelo 950, que no, 25, es calibre, chavo. La zona del operativo es dominada por la pandilla 18. José Francisco Borja Pérez se convierte en el décimo policía asesinado a manos de pandilleros en lo que va del año. Con imágenes de Adalberto Cruz, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos.